Bueno, pues a esta hora y a nuestro cuarto desayuno, vamos con nuestro compañero Edgar Rodas hasta Pisco y a ver qué nos ha preparado para esta mañana Edgar. Buenos días. Buenos días Federico, Verónica. El día de hoy nos encontramos aquí en el frontis del Templo de Belén en el centro de la ciudad de Pisco para mostrarles este desayuno marino por Semana Santa que consta de una serie de potajes a base de mariscos y pescados y que justamente el representante del restaurante Zuma nos va a contar sobre estas delicias que van a poder disfrutar todos los peruanos ahora que lleguen a nuestra provincia por Semana Santa. ¿Cómo estás, Mago? Buenos días. Muy buenos días Federico, Verónica. Buenos días. Esta mañana, ¿no? Y también por antemano ya decirles bienvenidos a Pisco, ¿no? Estamos a dos horas y media de la ciudad de Pisco, de Lima para Pisco, ¿no? Así que pueden venir a disgustar estas exquisitices de platos, ¿no? ¿Qué nos tienes para hoy, Max? Claro que sí. Tenemos los clásicos, ¿no? Que viene a ser un chicharroncito de pescado, ¿no? Bien decorado con sus acompañados de salsita criolla. Luego también tenemos la chita, la chita frita, ¿no? Igual, acompañado con una porción de arroz, su salsa criolla. ¡Ay, qué rico! Y también tenemos el estelar, ¿no? Que en esta Semana Santa suelen disgustar muchas personas, ¿no? El escabeche. El bacalao. Bueno, le hemos hecho a nuestro estilo, ¿no? Un bacalao escabechado al pisco. A ver. También por este lado tenemos el arroz con marisco, ¿no? Con frutos del mar. Y con frutos del mar tenemos las conchas, el pulpo, los langostinos, ¿no? ¡Qué bueno! Y por eso parece una torta. Darle ese sabor. Empaquetado. A ver, Edgar, enséñanos. Parece una torta, ¿no? Una torta de... Muestra, por favor, muestra bien este... Mira, qué delicia. El arroz con frutos del mar. Parece una torta, efectivamente, pero mira cómo viene adornado con todos los mariscos. Con los cuernos. Y también, pues, ahí las verduras, ¿no? Y esta cebollita que lo acompaña ahí en los lados. Y esa es un taco, ¿no? Mira, miren ahora, Federico. ¿Qué productos tiene que...? Así es. Un taco, un taco. ¿De qué? Nuevamente. Que es todo lo que tiene. Sí, también, Federico, miren ustedes. Tenemos aquí este coctel. Muéstranos este coctel que es interesante, ¿ah? Sí, justamente también hemos preparado para esta semana, ¿no? El coctel de erizo, ¿no? Es más o menos similar a una leche tigre, pero es muy potente. Así que, Federico. Atención. Por ahí puede hacer un medicero también. No, por favor, no es corriente. Ya no puede. Coctel de erizo. Bastante fuerte, nos dicen, ¿no? Muy afrodisiaco este coctel que nos está mostrando. Y también tenemos otro, miren, miren también. Mi esposa es la que no puede. Ahí está, ¿qué más? Sí, cuéntanos qué es lo que estamos mostrando. Por este lado también tenemos un pescadito entero, ¿no? Que es una chita. Chita. Chita en salsa marisquera, ¿no? Chita en salsa marisquera. Lo mismo es acompañado con muchos frutos del mar, ¿no? Langostino, pulpo, langostino. En este lado tenemos el pulpo al olivo, que no debe faltar en ningún lugar, ¿no? Como la galletita de soda. La galleta. Y también, pues, que tenemos el cevichito clásico, ¿no? Dando el color de la salsa con la pasta de rocoto. Ahí veo plátano frito, ¿no? Se le ha agregado. Federico, Verónica. Es rico. Así es, sí, sí, el plátano frito, ¿no? Es rico. Sí, se ve muy, muy rico este potaje. Muy potente. Y todo ello, Federico, van a poder disfrutarlos todos los peruanos que lleguen ahora por Semana Santa. Se estima la llegada de más de 60 mil visitantes. Y bueno, ellos van a poder, pues, llegar y disfrutar de estos riquísimos potajes a base de mariscos y pescados. Y también hay unos cocteles también que quiero que les muestren acá. A ver, a ver, ¿qué van a degustar? Buenos días, Federico, Verónica. Por aquí tenemos un pisco sour. Es un clásico a base de pisco o limón. Pisco de pisco. Por aquí también tenemos la novedad, ¿no?, de nosotros, de Suma Restaurante. Esto de aquí es una fusión de frutos cítricos y frutos rojos. También es un sour. Muy bien. Muchas gracias, felicidad. Y queremos agradecer antes de finalizar este informe a la hermandad del Señor de la Agonía. Un templo hermoso donde reposa la imagen de nuestro patrón, el Señor de la Agonía. Ay, lo vemos. Estamos viendo por dentro. Y que... Qué lindo. Qué bonito. Sí, y tiene... Remodelado. Es hermoso porque es una imitación de la Iglesia Sixtina de Italia. No puedes ver en el techo estas imágenes bíblicas. Y a los lados también... Claro, con su bóveda, ilustrada, digamos. Así es. Muy bien. Interesante. Sí, es un templo muy hermoso. Unos paneles. Donde, repito, pues, está la imagen de nuestro patrón que este viernes a las 8 de la noche está saliendo en procesión en compañía de miles de fieles que llegan a diferentes partes del país para acompañar la sagrada imagen. Con máximo y cerquita, además. Una vez más, invitarlos para que vengan, pues, a disfrutar de estas maravillas, de estas exquisites que se preparan aquí en Pisco a base de mariscos y pescados. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Edgar. Ahí está, con las imágenes de la Iglesia, que vale la pena visitar esta Semana Santa. Nos vamos a la pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!